En la palabra de Dios en el libro de Amós capítulo 3 dice muy claramente que Dios no hará cosa alguna sin advertir a sus profetas. Dios siempre se ha comunicado con su pueblo a través de los profetas y hoy lo está haciendo también. Pero como siempre en todas las épocas hay algunos que no aceptan los mensajes de Dios y siempre tratan de mancillar y hablar mal de los profetas diciendo que nunca pasa nada y siempre tratan de desanimar a otros con su incredulidad y los que caen bajo su influencia caen en la monotonía y en la incredulidad. Se pierden de estar informados de lo que vendrá al mundo y cómo hay que prepararse para ello. La mayoría de los videntes dicen que vendrá una intervención decisiva de Dios a través de un gran aviso y la iluminación de la conciencia. El día de hoy hablaremos sobre cómo será ese aviso, cuáles son las señales previas a la llegada del mismo y cómo hay que prepararse para este evento. El mundo de hoy está bajo un ataque del maligno como nunca ha habido en el pasado y todo indica que está por suceder la intervención divina del que tanto se ha hablado. Hay un sinnúmero de mensajes de Jesucristo y la Santísima Virgen a videntes actuales, informándonos de un montón de cosas, así como Dios informaba a los profetas en la Biblia lo que iba a suceder. Muchos de estos profetas llevan años diciendo que el hombre se ha alejado cada vez más de Dios y por esos actos malos de pecado está pasando lo que vemos ahora. Pero muchos nos olvidamos lo que ellos ya llevan anunciando hace años. No tenemos memoria por un lado y por otro muchos se dejan llevar por los incrédulos que sostienen que lo que dicen los videntes no va a suceder. Nos quieren convencer de que hay una especie de locura colectiva que lleva a varias personas a profetizar al unísono cosas que son falsas y que los que hacen eco de esas profecías quieren meter miedo. Sin embargo sucede que lo que están transmitiendo esos mensajeros ocurren a los pocos años o meses. No discernimos lo que está pasando en el mundo. Todo apunta a que se viene algo. No hacemos caso a lo que dice San Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 20 al 21. No menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno. Lo que anunciaron los profetas y los mensajes de la Virgen se están cumpliendo en gran parte. No se trata de casos aislados sino de mensajes auténticos. Pero hay muchos que solo están en este mundo para perseguir a los mensajeros y que el mensaje no llegue a toda la humanidad como consecuencia de esa prédica incrédula. Es que muchos no pueden examinar las profecías para quedarse con lo bueno por estar influenciado por quienes satanizan a los videntes. Muchos de los cuales son obispos y sacerdotes porque como bien dijo el padre René Laurentín, hay en la iglesia una guerra contra los videntes y las apariciones. Pero el ataque del mal no es algo nuevo. Si vemos la historia de la salvación, las autoridades judías contra sus profetas y contra Jesucristo siempre ha ocurrido. Los maestros de la ley eran expertos en negar a Jesús. Véanlo en la Biblia. No nos dejemos llevar por estos habladores de los profetas. Una guerra contra la información que aparentemente Dios nos quiere hacer llegar a través de sus profetas. Obviamente no podemos creer a pie juntillas lo que dice cualquier vidente. Ni siquiera los más veraces. Pero tampoco despreciemos a priori lo que tienen para decirnos. Los videntes están diciendo que está llegando a su fin la era de la misericordia y se acerca la era de la justicia de Dios. Mejor dicho que a partir de estos tiempos veremos que el lado de la misericordia también vendrá la justicia divina porque Dios intervendrá para castigar a los injustos. Los videntes también están diciendo que vendrá un periodo de prueba y purificación para el mundo, la iglesia y para cada uno de nosotros. Por eso no debemos sorprendernos cuando vemos la cantidad de herejías en la iglesia actualmente porque es parte de esa pasión, muerte y resurrección que sufrirá la iglesia. La mayoría de los videntes nos están diciendo desde hace un siglo atrás que Dios dará una especie de ultimátum para la conversión de la humanidad. Es un gran acto de misericordia. Iluminará nuestras conciencias a través del aviso, como una película de nuestra vida, mostrándonos nuestros pecados y llamándonos al arrepentimiento y a la conversión. Pero no será una mera información, algo que hay que tomar por agua tibia. No, se tratará de algo fuerte que nos conmoverá al ver las cosas que hemos hecho contra otras personas y los males que producimos. Dios amonestará a cada uno por las consecuencias funestas de nuestros malos actos y nos dirá que lo que hicimos mal, lo que no es tolerado por él y qué debemos hacer. En el que debemos hacer sin lugar a dudas es arrepentirnos y cambiar, de lo contrario nuestra alma se perderá. Según las videntes de Garabandal el aviso será mil veces peor que un terremoto y no quemará nuestra carne, pero lo sentiremos corporalmente e interiormente. ¿Y cómo será este evento del aviso? En este punto los videntes se dividen en dos. Algunos dicen que nadie va a morir por el aviso, mientras que otros dicen que producirá graves problemas en la tierra, que alterará el clima, producirá sequías en algunos lugares e inundaciones en otros, frío polar en algunas partes y calor tropical en otras. Todo esto es consistente con el cambio en el eje de la tierra que ha sido profetizado y del cual otros han tenido visiones sobre las inundaciones provocadas por el cambio. Pero además no podemos esperar que suceda de improviso y en un mundo tranquilo, sino que el mundo ya estará conmocionado y el propio aviso será visto por muchos como una tabla de salvación. Nuestra señora dijo a las niñas de Garabandal que el aviso vendrá cuando el mundo esté dominado por el comunismo, cuando la iglesia esté pasando por una gran crisis, muchos escándalos, un fuerte achicamiento de fieles, un sisma y cuando los verdaderos fieles y sacerdotes sean perseguidos. Y ya no exista la eucaristía tal como la conocemos hoy, y como vemos todo esto en gran parte ya está sucediendo, algo que nos indica que el aviso está más cerca de lo que pensamos. También serán señales previas un aumento de la furia de la naturaleza, terremotos, tsunamis, huracanes, comportamiento normal de los animales. Las aves del cielo desaparecerán, así como los animales pequeños, y ellos presentirán la llegada del evento cósmico. Habrá un colapso económico mundial, caída de las bolsas de valores, las monedas perderán el valor sin aviso previo, generando revueltas y la llegada de la hambruna. Habrá incendios cada vez más intensos en los bosques, una intensa actividad en el sol como explosiones solares de gran intensidad. Poco antes del aviso se desatarán una gran guerra, básicamente en Europa, que sucederá una vez que el papa regrese de un viaje a Rusia. Pero tampoco el pontífice tendrá lugar para estar en Roma y tendrá que exiliarse, y habrá señales específicas que anuncien la llegada del gran aviso. Aparecerá en el cielo una enorme cruz blanca y será visible las 24 horas del día durante la semana anterior al aviso. Se empezará a ver herejías por todos lados, se comenzará a sentir internamente la influencia de los pecados, y algunos verán visiones de espíritus malignos, como también de ángeles y de santos. A un evidente que nosotros conocemos, Dios Padre le dijo que el aviso sorprenderá a muchos, por eso le pidió estar alertas en todo momento. ¿Y cómo debemos prepararnos para el aviso y los eventos que están próximos a venir? Hay que estar preparados física y mentalmente, y sobre todo espiritualmente. Estar en estado de gracia y confesados. Mantener santos los hogares, rezando todos los días. Tener imágenes del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús en cada cuarto. Poner crucifijos y medallas de San Benito benditos en todas las puertas y ventanas. Tener velas y fósforos benditos para obtener luz y calor. Conservar agua bendita, imágenes de santos y de ángeles, rosarios y devocionarios adicionales. Aprovisionarnos de ropa caliente y colchas para el frío, alimentos no perecederos y agua, protegidos contra la infestación de insectos. Hay que invitar a los familiares que vivan solos para ayudarles a afrontar esos momentos. Y los adultos deben rezar todo el tiempo posible, rezar muchos rosarios. Como les dije, todo esto es importante, pero lo que tenemos que tener más en cuenta es que nosotros debemos estar en estado de gracia. En resumen, los videntes actuales nos han estado profetizando lo que estamos viendo hoy. Se está cumpliendo sus profecías en medio de los incrédulos, que tratarán de convencernos de que no pasa nada, ni va a pasar nada. Dios está comenzando a purificar la tierra, la iglesia y a cada uno de nosotros.